¡Vámonos! ¡TelemundoPR.com! Y dale, vas a entrar y vas a votar por uno de ellos, es bien facilito. Porque en breve, señoras y señores, ahora, ya mismito va a estar con nosotros, JD Marrijos de La Voz, la ganadora, va a estar con nosotros. Pero en este momento, Félix, esto se acumuló el dinero y hoy podría irse. Pero, señoras y señores, nos vamos con la llave ganadora por $1,600 dólares. ¡Dímelo, JD! Gracias a nuestros amigos de Rooms2Go, tu mueblería favorita con la mayor variedad. Arranca para Rooms2Go. Tu mueblería favorita con la mayor variedad es Rooms2Go. Escucha bien los mejores precios con la mejor oferta de financiamiento. Hasta septiembre de 2023, con pagos desde solo $20 pesos mensuales. En una compra mínima de $999 dólares, solo va válido hasta el 18 de julio. Para más detalles, verifica en tu tienda más cercana. Me encuentro por aquí, ¿su nombre? Jeffrey. Jeffrey, ¿de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. Por aquí tenemos a... Michelle. Michelle, ¿de qué pueblo? De Carolina, representando a los campeones de Puerto Rico. ¡Eso! Muchachos, nunca habíamos llegado a este tope. Uno de ustedes dos podría llevarse el cofre por $1,600 dólares. En efectivo. Hoy lunes. Michelle, ¿son buenos? Buenísimo. Buenísimo. Jeffrey, ¿son buenos? Buenísimo. Vamos a comenzar a jugar. Ok. Hay 20 llaves. Yo te voy a hacer... Vamos a comenzar con la dama. Vamos a comenzar con la dama. Venga para acá, Michelle. Yo te voy a hacer un cierto o falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. Yo voy a sacar primero una llave para sacar la llave, una llave que no es, para ayudarte. Entre menos llaves hayan, pues, tienes más oportunidad para ti. ¿Estás lista, Michelle? Lista. Michelle, ¿cierto o falso? El güiro es un instrumento de cuerda que está clasificado dentro de la división de los idiófonos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Un güiro. Dale para allá, Michelle. Dale para allá. Jeffrey. Jeffrey, ¿estás listo? Por aquí. Por aquí. Ok. Mahama Gandhi fue un abogado político y pensador indio del siglo XIX y XX. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es correcto, Jeffrey. Ven para acá. Jeffrey, ven para acá, veamos. Mira, Jeffrey, yo voy a sacar una llave que no es. La llave número 12. No es. ¿Qué dice el público? Jeffrey, ¿qué llave, qué número abre el cofre por los 1.600 dólares? La tres. La tres. Jeffrey, vamos a abrir el cofre. Jeffrey. Jeffrey. 6.600 dólares en juego, en efectivo. Un premio mayor. Hoy, no, Jeffrey, no pudo ser. Michelle, Michelle, vamos contigo, mi amor. Michelle, el güiro es el ch, 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 ch. Ok, está bien. Michelle, José Feliciano es un músico, cantante y compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Michelle, dale para allá, que es cierto. ¡Dios mío! ¡Michel, Michelle! Jeffrey. Dayanara Torres, antes de ganar el Miss Puerto Rico en 1993 y el Miss Universe en el mismo año, participó en Miss International en 1992 y llegó hasta la top 15. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto? Y eso es cierto. Jeffrey. Jeffrey, la llave 9. Esta llave no es. Ahora, yo te pregunto a ti, por 1.600 dólares, ¿qué número abre la caja? ¿Qué dice el público? La 7. 7. 7. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. 1.600 dólares, Jeffrey, señoras y señores. Esto está interesantísimo. 1.600 billetes. No pudo ser Jeffrey. Michelle. Michelle. Michelle, me tienes aquí en angustia. Michelle. El comediante y trovador puertorriqueño, Octavio Ramos Pumarejo, fue conocido como Tabín, el hígado de ganso. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¡Correcto, Michelle, lo tengo! Michelle. Michelle, la llave número 15 no es la que abre. Yo te pregunto ahora a ti, ¿qué número de llave abre el cofre? ¿Qué dice el público? Michelle, o el público, tú decides. ¿Qué número, Michelle? 17. 17. Michelle, vamos para allá. Mira, Michelle, tú me dices de qué pueblo tú eres. Carolina. De Carolina. Está sudando, Michelle. Mira para allá, mira, mira, mira. Michelle está sudando. Michelle, ¿y qué vas a hacer con esos chavos si te lo ganas? No sé todavía. ¿Los tienes ahí? Michelle, son 1.600 billetes. ¿Con quién tú andas? Con el equipo mariner. ¿Los marineros, los marineros? ¿Dónde están los marineros? Venga para acá para presentarles, los marineros. Venga, venga, los marineros. ¿Dónde están los marineritos? Ahí vienen los marineros. Ah, yo fueron los que me presentaron. Oye, esos nenes tienen cara que se portan bien. Tienen cara que se portan bien. Mira, mira, ese es mi pana. Ese es mi pana. Ese es mi pana. Michelle, ¿estamos listos? 1.600 dólares y después voy con Jeffrey. ¿Estás listo, Jeffrey? ¿Para el cierto o falso? Ok. Vamos a ver, Michelle. Michelle, 1.600 dólares. ¡Se lo llevaste! ¡Michelle! ¡Se lo llevaste! ¡Michelle! ¡1.600 dólares! ¡Eso! ¡1.600 dólares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Rump's to go! ¡Michelle! ¡Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Michelle! ¡Te ganaste los 1.600 dólares! ¡Estás feliz! ¡Estás contenta! ¡Mira el número! ¡Mira el número aquí! ¡Por eso lo dijeron! ¡Increíble! ¡El aplauso para Michelle! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Michelle! ¡Nos quedamos ahí porque tenemos unas noticias importantes! ¡Adelante! ¡Noticias de Telemundo! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!